Sube la lena lena, sube la lena lena, sube la lena lena, sube la lena lena, sube la lena. Bueno, vamos a Latin Mix. El voto secreto es del señor Raúl Melamed. Calificación de Norita Rodríguez, por favor. Buenas noches. Deyma, Derlis, Fiorella, Fosolo en la Coreógrafa. Bienvenidos a la pista, Rompiendo el Hielo en Latin Mix. Este ritmo que a mi criterio va a tener mucho que ver la puntuación con lo que haga la coreógrafa. La creatividad de la coreógrafa es todo. Porque van a mixturar varios movimientos de diferentes ritmos, varios estilos. En este caso era antes que salga el Sol de Don Omar. Y realmente sigo con lo mismo. Sos el Jessica Torres. Tu carita, tus gestos, cómo ves la boca. Muy linda, Deyma. Tenemos que ir corrigiendo las puntas, empeines, abertura. Ya tenemos que ir haciendo valés porque se va poniendo complicado. Mi nota es esta. Ocho, Norita Rodríguez, muy bien. Calificación de la señora Milba Gauto, por favor. Muy buenas noches, Deyma, Derlis, Fiorella, Faxolo. Bienvenidos al show. Me encanta esta proyección. Hubo show, hubo proyección. Carisma, outfit, perfecto. Ese tronco que hablaba. Esa tarea cumplida. ¿Qué más se puede pedir? Y por supuesto, la notita y el punto que sube, que empieza a subir. Un ocho de Milba Gauto. Bien. 16. Muy bien, eh. Muy bien. Mirá, Deyma, que ni se movía el año pasado y está bailando. No puedo creer. Bueno, vamos a la calificación secreta del señor Raúl Melamed, por favor. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? La verdad que está todo bien, todo lo contrario, totalmente. Nada, no. Lindo, bien coordinado, mucha garra y caliente. Te felicito, eh, totalmente. Todo lo contrario. Nada, no. Mi calificación es secreta. Muchas gracias, Raúl. Te quedan bien los anteojos, Raúl, eh. Sí, gracias, Marcello. Bueno, calificación de la señora Zuri Castilleira, por favor. Muy buenas noches, Deyma Derlis. ¿Qué haré la facholo? ¿Tu paisana? ¿Qué paisana? ¿Es facholo? Buenas cera, facholo. ¿Qué fachamos? ¿No sabías? ¿No sabías? Eh, no, no, no. Bueno, padrino. Ella es una italiana. ¿De dónde? ¿De Cicilia? Bueno, de Cicilia. Calabria. De Cicilia. Napoli. Napoli. De Pancholo. Anyway, de cualquier lugar. Bueno, y después andamos a mancharle. Bueno, Deyma Derlis, realmente ella espléndida, maravillosa. Llevó los pasos así como... ¿Qué pasó? Nada, su niño. Derlis. Realmente llevaron los pasos. Vos la acompañaste bastante bien y a mí me gustó. Así que para este ritmo te felicito y bueno, vamos por los... Ocho, Zuri Castiñeira. Muy bien, eh. Más el voto secreto, 24. Hasta ahora venimos bien, chicos. Calificación del señor Ruiz Calderini. Vamos. Deyma Derlis, Fiorella. Mucha energía en la coreografía, pero a esta coreografía le faltó ensayo. Fuera de música, las levantadas sucias. Ella nos tira la rodilla cuando ella cae. Cuidar los pies. Pero por la energía que tiene voy a tratar de subir un poco más. Cinco del maestro Calderini. Veintinueve más el secreto excelente, eh. Sube la lena, 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 lena. Sube la lena, 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 lena. Sube la lena, lena, lena. Sube la lena, 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 lena. Sube la lena, 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 lena. Sube la lena, 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 lena.